Es un honor estar nominada, se siente hermoso, la música es reconocida, que la música ranchera es reconocida. En mi vida, en mi carrera, de mis discos, de mi nada, me he sentido tan orgullosa de algo, porque sé que va mucho más allá que yo. Y yo con muchísimo orgullo cantando el disco que precisamente se llama Se Canta con el Corazón, que es el disco que nominada. Para la Artista Femenina del Año es para... Es para... A ver, ¿adivina para quién es o no? ¡Ángela Aguilar! Y esto no se trata de ego, se trata de historia. ¿Rivalidad? Ángela y Majo Aguilar se disputan el título de Artista Femenina del Año. Durante una breve entrevista a la cantante Ángela Aguilar, se le cuestionó sobre el vínculo que mantiene con su prima, la cantante exitosa Majo Aguilar. Según se informa, se le preguntó a Ángela Aguilar si tiene planeado colaborar con su famosa prima, dado que ambas son destacadas figuras en el ámbito del regional mexicano. No obstante, la hija de Pepe Aguilar enfatizó que previamente llevaron a cabo una colaboración hace varios años, titulada, Lo busqué, cuya letra fue compuesta por Ana Bárbara, una canción sumamente conocida del intérprete. De esta manera, dejó en evidencia que su historial musical ya incluye una exitosa cooperación con la destacada artista, lo cual aporta un matiz adicional a su carrera. Cabe mencionar que esto ocurrió alrededor del 2015, cuando la carrera de la reconocida ranchera galáctica aún no despegaba ni había adquirido la fuerza que tiene en la actualidad. Sin embargo, Ángela Aguilar sorprendió a propios y extraños al revelar que su hermano Leonardo Aguilar y su prima Majo están nominados junto con ella en la misma categoría en los premios Lo Nuestro. De igual manera, Majo Aguilar y Ángela Aguilar comparten nominación en la categoría de Artista Femenina del Año en la Música Mexicana, compitiendo por el galardón junto a Ana Bárbara, Chiquis Rivera y Yuridia. La emocionante disputa por el premio se llevará a cabo el jueves 22 de febrero mediante la cadena Univisión, ofreciendo la oportunidad de presenciar el encuentro directo entre las primas en la lucha por alzarse con este prestigioso reconocimiento. La supuesta rivalidad entre las primas Ángela Aguilar y Majo Aguilar sigue generando gran interés, y en esta ocasión, Ángela fue interrogada sobre la posibilidad de realizar una colaboración con su prima. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, reveló que ambas ya grabaron juntas en el pasado, aunque muchas personas ni siquiera recuerden esa colaboración, ya que en ese entonces Majo aún no era la destacada artista que es ahora. Sin embargo, Ángela, al percibir a su prima como una fuerte competencia, parece haber cambiado su postura, manifestando que no tiene interés en colaborar nuevamente, argumentando que ya cuentan con la canción, lo busqué. Es importante resaltar que ambas artistas forman parte de la célebre dinastía Aguilar y se están preparando para asistir a los premios Lo Nuestro. Se sabe que Ángela, Pepe, Leonardo y Majo están nominados en diferentes categorías, pero está confirmado que todos estarán presentes en el evento. Muchos se preguntan si se saludarán, si llegarán al mismo tiempo, si se tomarán fotografías juntas, o si en definitiva, ni siquiera se verán las caras en el evento. La expectación sobre la dinámica entre ellos agrega un elemento intrigante a la próxima ceremonia. Y la incógnita persiste, ¿quién se llevará el galardón de artista femenina del año? Indudablemente, en este tipo de premiaciones, la ansiedad nos consume, ya que todos deseamos que nuestro artista o cantante favorito se alce con todos los honores. Nos cautivan sus canciones y sus actuaciones en el escenario. En este contexto, Ángela Aguilar y Majo Aguilar se enfrentarán directamente por este preciado premio en esta categoría, generando aún más expectación sobre quien emergirá como la victoriosa en este emocionante enfrentamiento. Sin embargo, recientemente durante una entrevista, Ángela fue nuevamente interrogada sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Majo Aguilar. Este tema ha sido solicitado y esperado por los seguidores desde que Majo comenzó su carrera con fuerza. A pesar de que en varias ocasiones Majo ha expresado que una colaboración con Ángela sería bien recibida, pero en la entrevista Ángela evadió la pregunta, generando aún más intriga y especulaciones sobre una futura colaboración entre ambas artistas. Así como también expresó que ya habían realizado esa colaboración, incluso con la participación de su hermano Leonardo Aguilar. Al revisar el video, notó que Ángela era todavía una niña, Leonardo lucía bastante jovial y Majo igualmente radiante. En definitiva, los tres se veían muy guapos, y Ángela resaltó que ya no ven la necesidad de realizar una nueva colaboración, ya que tienen, lo busqué, en su historial. En esta ocasión, resultó sorprendente que Ángela expresara un tono de resignación al ser cuestionada sobre una posible colaboración adicional. Al mencionar que ya grabaron, lo busqué, y que fue una canción excepcional con la participación de los tres, sugiere un sentimiento de que no se necesitaría más. Sin embargo, la audiencia sigue anhelando, pidiendo y rogando por otra colaboración, especialmente un dueto entre Ángela y Majo Aguilar, dado el actual éxito de la carrera de Majo, considerada ahora la competencia directa de Ángela en la industria musical. Ángela, a través de la entrevista, dio a entender que la posibilidad de una nueva colaboración parece haber quedado en el olvido, sin siquiera estar en consideración en este momento. Sin embargo, reveló que tanto ella, Leonardo y Majo están nominados en la misma categoría en los premios Lo Nuestro, lo cual resulta sorprendente. Majo y Ángela compiten en la terna de Artista Femenina del Año en la Música Mexicana, enfrentándose a Chiquis Rivera, Ana Bárbara y Yuridia. Ante esto, surge la incertidumbre sobre quién se llevará el galardón, y las opiniones varían, algunos creen que depende del público, mientras que otros sugieren que está todo arreglado según quienes emiten los votos. En cualquier caso, la expectativa es alta, y definitivamente todos anhelan ver una colaboración entre ellas. En el video de la colaboración, los tres lucen muy jóvenes, Leonardo es apenas un bebé, Ángela es una miniatura, casi la vemos en pañales. El video es realmente hermoso, mostrando una buena relación entre los tres. Desde entonces, nunca los volvimos a ver juntos, a pesar del gran éxito que tuvo la canción. Hasta la fecha, acumula millones de visitas, y debo confesar que esta versión es una de mis canciones favoritas. La versión de Ana Bárbara es agradable para muchos, pero personalmente, la colaboración de los tres artistas me fascina. Creo que muchas personas comparten esa opinión. Sin embargo, la canción original de Ana Bárbara es un clásico. Por otro lado, es evidente que Majo está teniendo un gran éxito últimamente. De hecho, recientemente presentó una nueva canción junto a Santa Fe Clan, la cual definitivamente está muy buena. Hemos observado que Santa Fe Clan ha estado involucrado en varias polémicas, pero la verdad es que los corridos tumbados han ganado una presencia abrumadora en la escena musical. Incluso Belinda, ahora bélica, ha lanzado una nueva canción en este género, que está en todas partes. Antes, en los antros y centros nocturnos, rara vez se escuchaba banda o música regional mexicana, pero ahora es lo que los jóvenes solicitan. Los DJS reciben peticiones como, Ponte la Pluma, o Ponte Santa Fe Clan. En este contexto, la incursión de Majo Aguilar en este género con su nueva canción ha sido bien recibida y apreciada. La realidad es que la canción, Luna Azul, resulta muy buena, y al parecer, tanto Santa Fe Clan como Majo están recibiendo mucha atención en las redes sociales. Ahora, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que Ángela menciona acerca de la colaboración con Majo, sugiriendo que ya han hecho una colaboración y eso debería ser suficiente. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.